Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén, mira, muy bien, contentos, felices de la vida. Yo estoy muy bien, estoy muy, mira, es que yo me pongo feliz cuando se llega el momento de grabar. Mi momento favorito de mis días es cuando grabo el chisme, porque lo disfruto igual que ustedes. Y el día de hoy, mira, yo te voy a decir algo. Las historias que me mandan han sido de... me han hecho llorar, me han hecho reír, he dicho de que guau, qué onda con esto. Pero la historia de hoy es uno de los cucarachos más manipuladores que he conocido en mi vida con esta historia. Porque de verdad el nivel de manipulación, de chantajista que era este cucaracho, de aprovechado también, ¿eh? Ventajoso. Esta historia me puso de malas cuando yo la leí. Yo la estaba escribiendo y mira, casi quebraba la pluma del corajote que yo estaba haciendo imaginándome todas esas vivencias que pasó mi seguidora. Pero quédate a escuchar esta historia para que te enojes igual que yo y compartamos esta... este enojo. Hermanos, antes de comenzar la historia, quiero avisarles que todos los miércoles estoy transmitiendo en vivo aquí en este canal. Ya sabes, hablando de consejos de nuestra sección favorita, está bien estar mal. Y pues hablamos de consejos de amor propio, de las relaciones, de todo, de todo, de todo ese show, lo hablamos aquí. Así que bueno, sin más preámbulo, suscríbete, activa la campanita y vamos a comenzar. Bueno, hermana, resulta que yo tenía 24 años cuando yo tenía a un novio. Y este novio no era un cucaracho, era un buen muchacho. Pero yo, hermana, mira, yo me arrepiento tanto de haberlo dejado y en la historia te vas a dar cuenta por qué me arrepiento de haberlo dejado. Pero la verdad es que, te voy a ser honesta, yo lo dejé por preferir la fiesta, la borrachera, los amigos. Yo dije, mijo, adiós, yo prefiero andar de fiesta. Sí, hermana, o sea, yo preferí la fiesta, andar a gusto, tomando con mis amigos y amigas, porque yo decía, ay no, yo no quiero un novio que me esté. ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y por qué? ¿Y por qué tomas todos los días? Y porque, hermana, a mí yo no quería a nadie que me estuviera jodiendo, yo quería disfrutar mi vida, la, 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 la. Yo quería andar del tingo al tango, de fiesta en fiesta. Hasta que, es más, fíjate, yo subía historias a mis estados de WhatsApp, de Instagram y de todos lados. Cuando alguien me regalaba rosas, yo subía las historias para que lo viera mi ex, mi ex, y se enojara. Y hasta que me dijo, ay, ¿sabes qué? Ya no te voy a estar rogando, porque me rogó, me suplicó, me lloró. Y hasta que dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a estar rogando, bye. Y yo sentí feo, pero seguí de fiesta. Ah, veremos qué sucede. Hermana, pues al mes de cortar con este ex novio, ándale que me entero que ya tiene novia. No, hombre, que le hablo rápido y le digo, rápido me cortas a esa muchacha y regresamos. Ay, ahora sí, mija, verdad, ahora sí. Pero, hermana, yo sentí feo verlo, verlo con otra mujer. Dije, no, porque yo, hermana, era de que tronaba los dedos y aquí lo tenía. O sea, él hacía todo lo que yo quería, me quería mucho. Yo, la verdad, preferí la fiesta, pero cuando yo vi que ya estaba con alguien más, le exigí, no le pedí, le exigí que la dejara para que regresara conmigo. Y él me dijo, no, la verdad, no, no quiero terminar mi nueva relación, entonces, pues ya, bye. Ay, hermana, pues yo sentí feo. Yo sentí feo, pero bueno, yo estaba trabajando en un laboratorio y también era sobrecargo, yo. Entonces, en el laboratorio donde yo trabajaba, había una escolta que cuidaba, era un policía que cuidaba al dueño de ahí del laboratorio. Hermana, yo cuando lo vi, dije, qué guapo está este cucaracho policía. Alto, guapo, policía. Ay, no, hermana, yo no le encontraba lo cucaracho por ningún lado. Pero yo decía, fíjate, nunca me va a hacer caso. Porque se veía muy serio el hombre, se veía muy así, muy formalito, muy serio. Dije, nunca me va a pelar. Hasta que un día como de telenovela infantil, íbamos caminando por un pasillo que está ahí en el laboratorio y chocamos. Así que, ah, en cámara lenta. Y volteamos y fue como de, y me dijo, hola. Y yo, hola. Y me fui. Y yo dije, ¿qué sigue? ¿Nos casamos o qué? Pues ya, ya, ya hubo un hola, ya hay una boda, ¿no? Bueno, total, que este hombre, el cucaracho policía, así le vamos a poner, pidió, consiguió mi número de teléfono con un compañero del trabajo. Ay, hermana, pues de aquí para el real, todos los días, ya sabes, mensajeándonos el policía cucaracho y yo. Se portaba muy lindo este cucaracho policía. Me mandaba desayunos, me mandaba el Uber todos los días para yo irme a mi casa del trabajo y que yo no anduviera, pues ahí, yo solita en el camión, pues me mandaba el Uber. Hermana, era muy lindo, la verdad, te digo que me mandaba detallitos, desayunos, comidas y todo. Pero, hermana, yo seguía extrañando a mi ex, al muchacho, al buen muchacho, yo lo extrañaba. Yo sabía que ya llevaba una semana con su novia y le volví a rogar y le dije, por favor, deja a esa vieja y anda conmigo. Y me dijo, no, no, no y no, y no quiso, hermana, me rompió el corazón. Él me dijo, quiero que me dejes ser feliz y también quiero que tú seas feliz. Y yo, hermana, lloré demasiado. Lloré mucho porque él era un buen chavo. Era un chavo increíble, pero, hermana, te repito, yo preferí la fiesta, la borrachera, que a mi buen muchacho. Y bueno, hermana, pues resulta que yo para invitar a salir al cucaracho policía, dije, bueno, no quiero salir sola aún con él. Entonces yo vivía sola y invité amigos, amigas y a el cucaracho policía a mi casa. Pues ya pedimos botellas, alcohol.